¿Qué pasa gente? Aquí están y comentan en un nuevo episodio de Manager de Liga 2002. Nos encontramos en el próximo enfrentamiento que vamos a tener en el día de hoy y es contra el Real Club Celta de Vigo embalaídos. Un Celta de Vigo que, como ya habíamos visto en el final del último episodio, se encuentra en 17ª posición, pasándolo bastante mal. Un sorprendente, porque el Celta tiene una buena plantilla, desde luego no una plantilla para estar tan hundido en la clasificación. Pero bueno, yo creo que podemos hacernos con la victoria debido a la situación en la cual se encuentra actualmente. Ha perdido 6 de los últimos 7 partidos, así que todo parece que vamos a tenerlo relativamente sencillo para derrotarnos. Vamos a ver si eso se plasma sobre el terreno de juego. Bueno, más cositas, más cositas. En el episodio anterior se llevó a cabo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Una Copa del Rey en la cual nos ha tocado enfrentarnos al Real Madrid Club de Fútbol. Un equipo que actualmente, por ejemplo, en Liga, ha ganado todos los partidos a menos uno, creo que lo empató. O sea, una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, vamos a dendrarnos partido a partido. Estamos en Liga, nos enfrentamos al Real Club Celta de Vigo. Aquí tenemos la alineación. Penny McCarthy, Catania, Carpin, Silvinio, Juanfran, Joanera, Seedorf, Cáceres, Brasco, Pinto. Es que tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo el Celta. Es sorprendente que no... Es sorprendente, cuanto menos sorprendente que no... Que no esté más arriba en la tabla clasificatoria. Bueno. Vamos al lío. Que comience el partido. Ojo. Muchas faltas. Arriba. Arriba. Bueno, el Celta, ya os digo. A ver. En esta época, o unos años antes, tenía un gran equipo. De hecho, este sí que es todavía un buen equipo. Pero, bueno, tenía mejor con Mostovoy, Carpin... Es que tuvo un muy buen equipo el Celta. Celta de Vigo. Vamos, 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 Ibitz. A ver, che. Roberto, Ibitz. No me gusta que se carguen de tarjetas tan pronto, pero bueno. Fueble. A ver, por el momento, el choque va a ser igualado. Por el momento. Eso es. Eso es. Falta. Venga, va. Si conseguimos meter algo de miedo, que no hemos tirado la puerta. Creo que no hemos tirado ni una vez entre los tres palos, creo. Bueno, lo he intentado. Hay que intentarlo, hay que tirar, que es que prácticamente lo he dicho. Es que creo que no hemos tirado entre los tres palos ni una sola vez. No, 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 no. Vamos a ver hacia adelante. Bueno, partido malo. Partido muy malo. Muy tedioso. La verdad es que no... No estamos haciendo un buen partido. Para nada, en absoluto. No es que el Celta esté haciendo un buen partido tampoco. No estamos haciendo nada. Pero es que no hay remate a esa puerta por parte de ningún equipo. Vale, mira. Chupa gol. ¿Qué se dice acá? Chupa gol. Vale. Creo que ese ha sido el primer tiro a puerta. Creo que hemos tirado solamente una vez a puerta. Bueno, a meta dos. Es que poquísimos. O sea, de tres tiros, dos han ido a meta por parte de nosotros y ellos han tirado una vez y se ha ido fuera. O sea, es que ver el partido ha sido bastante malo. Al menos en la primera parte. Ay, 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 ay. Se espabilan. Vamos. Vamos. Tira, tira. Bien, Tony. A la salida. Vamos. No, no llegó. Joder. Se resiste muchísimo la victoria de este partido. Bueno, el Barça ha remontado a la Unión Deportiva de las Palmas. Uno, dos. Está perdiendo. Pero Vieri y Rivaldo le han puesto por delante. Vea, dos nombres, eh. Vieri y Rivaldo. Madre mía. O Fowler. Fowler. Esta sí. Ay, Dios mío. Ah, Dios mío. Fowler. Ah, Dios mío. Fowler. Está bien, eh. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a probar así. Vamos a poner Stankovic, Fowler, vamos a cambiar, vamos a meter a Juan Carlos. Vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter. Vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter. Vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter. 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 Leeds United. Leeds United. Madre mía, Leeds Bridge Town. Por cierto, veréis que aquí no aparece el Manchester City. Y es que el Manchester City por esta época era un equipo de la First Division. De hecho, está en la segunda división inglesa y veis ahí en sexta posición el Manchester City. Porque aunque no lo creáis, el Manchester City era un equipo que no jugaba en primera división de la liga inglesa. Fue a raíz de la llegada de gente con mucho dinero y demás que empezó a ascender como la espuma al Manchester City. De hecho, hasta 2000, no sé, es que no sé exactamente, pero vamos, hasta el año 2006, 2005, 2006, ahí empezó ya a dar el salto de... Por ahí, más o menos, no sé si es por ahí, más o menos. De verdad que estoy hablando un poco de memoria, pero bueno, lo que quiero deciros simplemente es eso. Es que el Manchester City era un equipo que no estaba en la Premier League, que no jugaba en la Premier League. De hecho, en Newcastle, ahí está en la segunda división, a lo mejor ha descendido aquí en el juego, pero estaba en primera división por aquel entonces, pero bueno. Y bueno, hay equipos aquí como, por ejemplo, el Portsmouth. El Portsmouth es un equipo que se encuentra... Creo que estaba ya en la segunda división o tercera división inglesa y está aquí ahora mismo en la Premier League. Pues pasa mucho también con Wimbledon, no sé dónde se halla actualmente. El Leeds United es un equipo que aquí empezó su declive total y absoluto. Era un equipo que era puntero en la Liga Inglesa. Siempre estaba entre los seis primeros de la Liga Inglesa, o solía estar siempre entre los seis primeros de la Liga Inglesa. Pero las deudas le llevó a vender a toda la plantilla prácticamente, a todas las dos estrellas, y acabó descendiendo a la segunda división. Y bueno, tardó muchos años en volver, muchos años en volver a la primera división. No sé, no sé exactamente dónde se encuentra el Leeds United en el presente en el cual estéis viendo vosotros este vídeo. En el presente, el mío, cuando estoy grabando esto, el Leeds United ha vuelto, finalmente, después de muchísimos años, ha vuelto a la primera división inglesa. Y está ahí, en mitad de la tabla, luchando por mantenerse bien en la categoría. Y bueno, el resto de equipos, pues casi todos los clásicos. Blackburn Rovers, por el Blackburn Rovers, pues pasa un poco más de lo mismo. El Charter Electric igual, equipos de segunda división inglesa. Bueno, pues ya está bien, simplemente eso. Por cierto, ¿habrá equipos? Solo por casualidad habrá algún equipo, por ejemplo. Vamos a irnos aquí, a la última división. Ah, mira, el Hull City. ¿Veis el Hull City? Ahí, en decimosegunda posición, arriba del todo. ¿Lo veis en decimosegunda posición? Estamos hablando de la cuarta categoría del fútbol inglés. Pues bien, ese equipo del Hull City llegó hasta la primera división de la liga británica, de la liga inglesa, vaya. Y por los demás, no veo más. Bueno, el Swansea, no, es el Swansea City. Creo que es el Swansea United. No sé si hay dos Swansea. Me estoy confundiendo, pero hay un Swansea ahí que llegó también a la primera división, que no sé si será ese Swansea. O si hay otro Swansea. No, pues es ese. Pues mira, de esta categoría, el Hull City y el Swansea, son dos equipos que llegaron a la máxima categoría del fútbol inglés. Y de los demás, no me suena que llegase ninguno más. Bueno, la liga escocesa, el Glasgow Rangers, el Celtic. Bueno, el Glasgow Rangers desapareció, o se refundó. El Glasgow Rangers aquí todavía es un equipo grande. Bueno, es un equipo grande, evidentemente. Aún hoy, aún habiendo sido refundado, pero descendió, desapareció. Bueno, no desapareció, sino que fue refundado, por así decirlo. Es que no sé, una diferencia entre refundación y demás. Sé que cambio el nombre y demás. Ahora es el Rangers Football Club o algo así. Y bueno, descendió y empezó a jugar desde esta última categoría. Desde la tercera división, o cuarta, por orden. Si no contamos la Premiership como primera división. Pues bueno, en la cuarta categoría, ahí empezó el Rangers y ascendió hasta la primera división. Obviamente, con mucho poder. Y bueno, aquí en la liga italiana, algunas cositas así, algo para destacar. Bueno, el Perugia. El Perugia es un equipo que ya no está casi nunca en la Serie A. De hecho, se mantiene entre la Serie B y la Serie C, normalmente. Y bueno, los demás, pues bueno, los equipos... Bueno, es que la liga italiana... La liga italiana, bueno, el Udin S. Aquí está el Udin en segunda división, la Serie B. Y bueno, por aquí, los demás... Pues bueno, un poquito más que reseñar. La segunda división en España, ¿cómo está? Bueno, el Mensajero, Ceuta, Baracaldo... Vale. La liga alemana, el Kaiser Lauten... Bueno, aquí ya vimos... Bueno, está el Stuttgart y el Hannover en segunda división. Dos equipos grandes. Dos equipos grandes. Y en la liga francesa, pues bueno. En la liga francesa, el Paris Saint Germain se encuentra en tercera posición. La liga francesa normalmente, hasta que no llegaron los multimillonarios al Paris Saint Germain, hay una liga prácticamente dominada por el Olympique de Lyon. Prácticamente dominada por el Olympique de Lyon. Y el Olympique de Marsella, de vez en cuando también. Y el Mónaco. El Mónaco. Sí que es cierto que el Mónaco tuvo ahí un bajón en el cual descendió a segunda división, pero bueno, subió inmediatamente. Y bueno, los demás... Pues, 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 pues... Pues nada, ningún... Una cosa... Estrella roja, 93. Madre mía. Bueno. Bueno, esto es la Champions League. ¿Cómo se encuentra actualmente la Champions League? Bueno, pues, parece que Liverpool y Real Madrid van a pasar rápidamente de ronda. El Arsenal también parece que también. El Bayern de Mons también. Borussia Dortmund también. Y ya está. Vale, bueno. Quería echar un vistazo a ver cómo estaba la situación, el contexto del resto de ligas europeas. Bueno, pues, se nos terminó. Se nos terminó. Se nos terminó ya la racha de victorias. Se nos terminó la racha de victorias. Y con ello, pues, bueno. Espero que haya sido una cosa totalmente puntual. Y que no se repita mucho más. Sobre todo porque ahora van a venir los partidos de Copa del Rey. Y vamos a tener que hacer frente, pues, eso. A todo un Real Madrid que, 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 bueno. Que lo más fácil es que nos pasen por encima. Pero bueno. 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 Oye. Me sorprende que no me hayan dado el manager del mes. Porque la verdad es que hemos hecho un muy buen mes. Pero bueno. No me lo han dado. Deportivo a la vez. El próximo enfrentamiento es contra el Deportivo a la vez. Vale. El Deportivo a la vez es al igual que el Deportivo de la Colonia. Un equipo que está ahí con nosotros. En los puestos de la Europa League. Vamos a llamarlo Europa League. Aunque se llama Copa Cefa en el juego. Pero vamos a llamarlo Europa League para que nos entendamos. Y bueno. Aquí todos los juveniles que se retiran. De nuevo al filial. Ofertas. Vale. Vale. Está abierto el mercado de invierno. Pero es que realmente. Como no podemos fichar absolutamente a nadie. Porque nadie quiere venir. A fichar por nosotros. Pues es que. Para que me voy a molestar. Sinceramente. Para que me voy a molestar. Pagar 18 millones por terminar en Rivera. O 17 millones. Pues no merece la pena. Ojo. Hmm. 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 Tira penaltes y faltas. Pues ese podría estar interesante. Podría estar interesante. Hmm. 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 es de segunda división voy a ofrecer esto, a ver que les parece vamos a tantearlos vale bueno, deportivo a la vez se encuentra actualmente en séptima posición y está con los mismos puntos que nosotros básicamente tenemos al Valencia con un punto menos y al Deportivo con dos puntos menos, lo mismo que el Betis vale, bueno y aquí tenemos ya el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid, que será próximamente bueno, vamos a ponernos a ver, aquí vamos a cubrir Baruvena, Baruvena, que lo cubra Ibitz y listo bueno pues es importante importante ganar este partido no solo porque por el hecho de que sea un rival directo sino además porque también podemos dejar atrás a rivales directos como es el Valencia que lo tenemos también o el Deportivo y al Betis que lo tenemos a un punto a dos puntos o sea, nos interesa nos interesa nos interesa dejarlos atrás venga vale vamos al lío y a ver si conseguimos sacar un resultado positivo volver a la senda de victorias importante volver a la senda de victorias vamos a ver si vamos a ver si Dale, no te metas en fuera de fuego, coño Se adelanta el Deportivo ante el Barça, el Barça que últimamente empieza perdiendo los partidos Pero luego siempre se acaba remontando Pero se ha estado metiendo mucho en fuera de fuego últimamente Nos pasó lo mismo con el partido ante el Celta Penalti Ojo, Toni, vámonos ¿Qué va a hacer? Por Dios Tío, esto no es si soy yo El equipo de repente ha pegado un bajón enorme No sé, buena sensación esa, de verdad Pasado de ganar los partidos A de repente, pues eso A hacer partidos malos Vamos, Roberto Ah, tío, es que ya nos rematamos prácticamente Vamos, Foulet ¿Veis lo que os digo? Bien, así sí Vamos, Foulet Venga, va Es que nos quitan el balón Un niño pequeño y un caramelo, tío Mira el mando Controlando el balón Joder, lo que le gusta manejar el balón, eh Importante no tener expulsiones Expulsiones En este partido Porque el próximo partido es contra el Madrid en Copa Y es partido de federación Al igual que la liga Así que Un expulsado en liga Se mantiene expulsado en Copa No así en Champions O el Champions O en competición europea Me refiero ¡Ojo, Foulet! Dani Calvallo Que no remata una No remata una No remata una No se lleva una Me cago en mi vida Dani Calvallo, tío La puerta vacía Y capaz de ganar la posición Para Para rematar Me cago en la leche Vamos, vamos Joder Eso no es amarillo, árbitro Esa sensación de que llegan Todos siempre ellos Antes que nosotros, eh Dos Dos faltas ha hecho ahí En ese jugador Dos Bien, Foulet Bien Joder, macho El único que no falla, tío El único que no falla Décimo sexto gol Vale, bien A ver si esto nos pone las pilas un poquito Y recuperamos el olfato y el toque Que llevamos un partido y medio Que madre mía el partido y medio que llevamos Bien, vamos a ver si esto nos pone Ah, pita falta Ya ha remontado el Barça Ya ha remontado el Barça Siempre empieza perdiendo y al final acaba remontando Vamos a ver si tú lo recordas Vamos a ver si esto se LWeb Vamos a ver si lo toqueme Vamos a ver si lo que игра muy vale Falta Stankovic, Fowler Fácil para aportar Un remate ahí un poco forzado Y demasiado lejos De la meta como para sorprender Armando Armando Ay, qué pena Bueno, vamos a hacer algún cambio Vamos a mirarlo aquí mejor Están todos... No están cansados, la verdad, ninguno No están cansados, voy a aguantar Están todos bastante bien Ay, Armando, de verdad El partido me está haciendo Armando ¡No! Pero qué ha pasado ahí Pero qué ha pasado ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Vale? Segundo gol Pero qué ha pasado ahí, por favor ¿Qué ha pasado ahí? Por favor Poneros esa parte Esa repetición De esa... ¡Ujala! Poneros la cámara lenta O algo Le ponéis música de Benny Hill de fondo O algo Sí, sí Yo la voy a repetir Madre mía Madre mía ¡Ojo! Fowler Vale, bien Bueno, vamos a darle descanso a Fowler Vamos a darle descanso a Stankovic Y vamos a darle... Vamos a darle... Vamos a quitar a quién, a quién, a quién, a quién A quién Vamos a descanso a Colsa Metemos a Santi Venga, va Décimo séptimo gol Hacemos los cambios Y vamos a autorresolver ya el partido No hay ningún expulsado Miedo me da Miedo me da Pero bueno Bueno, un 3-0 Contra el Deportivo Alavea Rival directo Un Deportivo Alavea Es que ya os digo que es muy buen equipo En esta época A ver si mantengo la portería a cero Bien Bien, bien, bien Bueno, doble de Fowler y Dani Carvalho Segundo gol de temporada de Dani Carvalho, eh No es que está haciendo temporada magistral Pero bueno Vale, bueno Clasificación de la Liga Pues bueno, Real Madrid Disparado 10 puntos le saca al Barça Nosotros nos encontramos en quinta posición Dos puntos por encima del séptimo clasificado Que es actualmente el Real Club Deportivo Español Y otros No, perdón Sí, dos puntos Y tres puntos sobre el Deportivo de la Comunidad Tenemos 31 Estaba viendo 30 Vale, 31 Vale, pues dos puntos sobre el Español Tres puntos sobre el Deportivo Y también en el Deportivo Alaves Sobre ambos Y también estamos a tres puntos del cuarto clasificado Que es el Real Club Deportivo Mallorca Así que Bien Bueno Pues gente Vamos a dejar por aquí Este episodio de hoy Lo vamos a dejar Con vistas a ese partido De ida En el Santiago Bernabéu Ante el Real Madrid Así que Esto pinta Pinta bastante Bastante complicadita Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y que sea lo que Dios quiera Así que nada Gente, lo dicho Lo dejamos por aquí Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que os podáis Leyendo con vuestros consejos Suscribíos al canal Para más vídeos De Manager de Liga 2002 No olviden de darle campanita para notificaciones Seguidme si queréis en redes sociales Que las encontraréis siempre en la descripción de cada vídeo Y nos vemos como siempre en la próxima Un saludo a todos Cuidarse Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!